Bienvenidos, muchas gracias por atener nuestro llamado y venir el día de hoy a la inducción de la maestría en economía aplicada. Estamos acá presentes el equipo de la maestría, comenzando por Luz Merida Montoya, yo creo que varias veces han tenido contacto y comunicación con ella. Estamos acá presentes el equipo de la maestría, precisamente Nicolás Carmona, también de apoyo administrativo a nuestras maestrías y programas de posgrado, y el profesor Álvaro Hurtado, también coordinador administrativo de la maestría. Y yo soy Juan Camilo Chaparro, profesor también del Departamento de Economía, coordinador académico de nuestras maestrías, incluyendo la maestría de ustedes. Entonces, pues bienvenidos, creemos que el día de hoy va a ser muy bueno para darles un punto de arranque y perspectiva del programa en el cual ustedes están comenzando, precisamente hablar sobre las expectativas, las dinámicas, el quehacer de un estudiante y de la comunidad académica en EAFIT, y por lo tanto, perfecto, y vamos a tener, vamos a hablar, entonces, voy a hacerles una presentación sobre varios aspectos de la maestría, luego Nicolás va a hacer una presentación sobre un componente que es el Study Trip, que es para precisamente a mitad de año, puede ser un poco pronto para mencionarlo, pero debido a los tiempos del Study Trip, vale la pena mencionarlo, y también van a venir hoy a la inducción algunos estudiantes, creo que también algunos, son estudiantes y egresados, son estudiantes, actuales estudiantes de la maestría, esa puede ser una perspectiva muy valiosa para ustedes, personas que están ya en ese proceso, en diferentes semestres de la maestría, les pueden comentar diferentes inquietudes, como ellos dirán, si me hubiesen dicho esto cuando estaba comenzando la maestría, tal vez hubiese sido muy provechoso, esa es la dinámica de hoy, esa es la dinámica de hoy entonces, y si tienen preguntas, por supuesto, pues para eso estamos acá, vale, está más o menos en la mitad del grupo, los otros compañeros ya se vienen mañana para clase, de pronto por temas de trabajo, deslazamientos, no van a alcanzar una llegada, por eso estamos haciendo también como la grabación de la presentación, para que ustedes luego, si se les pasó algún detalle o algo, puedan recurrir a ella y tener ahí toda la información. Perfecto, ahí está, entonces incluso, para comenzar algo, yo, pero precisamente, como probablemente la primera es que algunos de ustedes son ahora compañeros en la maestría, brevemente creo que sería muy valioso que nos digan cada uno su nombre y la profesión que tiene, creo que es una muy buena perspectiva para todos nosotros y para sus demás compañeros, comencemos contigo. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Victoria Colorado Duque, soy administradora de empresas y actualmente trabajo en el grupo Bancolomia en el área de seguridad corporativa. Vale, bienvenida, muchas gracias, Sandra. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Escobar, soy negociador internacional y actualmente estoy con la Universidad de AFIP en el área de acreditaciones internacionales. Bueno, Daniel. Buenas tardes, mi nombre es Liz Múnera, yo soy ingeniera administradora de la nacional y actualmente estoy trabajando con una organización que se llama Chemonics, que trabaja con programas de formalización de oro en el país. Ah, bueno, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Peggy, yo soy ingeniero financiero y en la actualidad trabajo con Valores de Bancolomia. Bueno, bienvenido Andrés, muchas gracias. Luis Fernando Restrepo, soy negociador internacional, también trabajo en Bancolomia en la dirección de estrategia de clientes de Banca Empresas y Gobierno. Bueno, bienvenido Luis, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Vélez, mi promedio es un poco diferente, yo soy licenciado en música, actualmente estudiante de octavo semestre de administración de empresas y me desempeño con la música netamente y como comisionista en propiedad raíz. Bueno, bienvenido Julián, muchas gracias. Fíjense, diferentes profesiones, diferentes perspectivas, eso es algo muy valioso para la maestría, precisamente. Es una maestría en economía aplicada, pero la idea es que ustedes en la maestría van a esa combinación entre lo que es la, y les ofrece la ciencia económica y sus diferentes perspectivas y profesiones, eso es muy valioso para nosotros. Entonces, comencemos con... Sí, ahí está el video, veo. Vamos a ver brevemente un video de la Escuela de Economía y Finanzas, a la que pertenece la maestría, y arrancamos con los otros elementos. En Eafit creemos en el conocimiento como el camino para transformar a la sociedad, por eso buscamos encontrar sinergias entre diferentes áreas. En la Escuela de Economía y Finanzas formamos profesionales, con capacidad investigativa y sentido crítico, con visión global para adaptarse a diferentes entornos y generar nuevas ideas. Desde nuestra creación, hemos crecido hasta tener hoy una oferta académica pertinente que incluye pregrados, especializaciones, maestrías y doctorado. Desde la Escuela de Economía y Finanzas buscamos promover una oferta académica que nos permita ofrecerle a la sociedad profesionales competentes internacionalmente, gracias al relacionamiento que establecemos entre las ciencias económicas y las finanzas, que es precisamente una de nuestras más importantes características. A partir de nuestro trabajo académico e investigativo, queremos ser partícipes de las discusiones y la formulación de política pública. Somos una escuela joven y dinámica, una escuela en constante evolución. Nuestros programas son acreditados gracias a los altos estándares en sus contenidos. Profesores con excelencia académica e importantes invitados internacionales. Por ello, apuntamos con reconocimiento nacional e internacional, que se ve respaldado en nuestra participación como miembros de diferentes organizaciones, así como los logros y los reconocimientos conseguidos. Llegamos a diferentes ciudades del país con programas que mantienen la alta calidad. Buscamos alianzas con importantes universidades en cuatro continentes, con intercambios, pasantías, dobles titulaciones y generación de ruedas. Realizamos investigación científica y aplicada gracias a un sistema que la soporta. Nos conectamos con la realidad, analizando el entorno desde la teoría y la práctica gracias a los de la tecnología. En un mundo cambiante no es suficiente tener información. Se debe saber qué hacer con ello. Por eso sustentamos nuestra propuesta en la investigación como principio para formar profesionales que puedan desempeñarse en distintas áreas de la economía y las finanzas. Pero sobre todo que tengan la metodología y las herramientas y análisis que les permitan adaptarse a condiciones que les proponen los mercados. Adelantamos consultorías de alrededor del mundo. Nuestras publicaciones ayudan a entender realidad. Participamos, organizamos e impulsamos seminarios, foros y simposios locales, regionales e internacionales en economía y finanzas como el de la SEM. Encuentro de investigación académica más importante de América Latina y del Caribe en temas como finanzas, en equidad de pobreza, integración comercial y crecimiento, así como el impacto de las políticas económicas en la región. A fin, gracias a su excelencia académica y compromiso con la sociedad, se ha convertido en un referente en las áreas de economía y finanzas. Un trabajo de años que se reanudaba permanentemente en cada uno de sus empresarios. Por fortuna, yo he contado con la oportunidad de estudiar en la universidad, siento que yo se va a ser parte de esta universidad y de seguir contribuyendo con conocimiento aplicado en el día a día en mi labor en grupos ampliados. Contruimos a un desarrollo social y económico, local e internacional, formando así profesionales íntegros con visión crítica y estratégica. Adelantando investigación cívica, multidisciplinar y aplicada. Con proyección social permanente y en constante interacción con el entorno. Seguiremos siendo referentes. Seguiremos pensando y haciendo el cambio. Bueno, muy bien. Esa era una perspectiva de nuestra escuela, la Escuela de Economía y Finanzas, a la cual pertenece la maestría. Entonces, arranque a la inducción de, para ustedes, la Corte 2018, primer semestre. Esta presentación, precisamente, se las vamos a enviar. Ustedes van a ver que en esta presentación va a haber referencias a distintas páginas de internet. Entonces, no se preocupen, no tienen que ahorita anotar todas esas largas direcciones. Las van a tener a disposición. Porque piensen como esta presentación, como el punto de entrada a muchas referencias que existen en las páginas de internet de la universidad, de elementos que van a ser muy importantes para ustedes como estudiantes de la universidad. Entonces, como se comentaba en la presentación, recuerden, nosotros pertenecemos a la Escuela de Economía y Finanzas. La escuela está compuesta por dos departamentos, un departamento de finanzas y un departamento de economía. Y en la línea de economía ofrecemos tres niveles de posgraduación. Una maestría en economía investigativa, la maestría en economía aplicada a la que ustedes pertenecen, y un doctorado en economía. Entonces, recuerden, esa es la casa a la cual ustedes pertenecen dentro de la universidad de AFIT. Por lo tanto, hay una página de internet dedicada a la maestría en economía aplicada, es la que ustedes ven acá en la parte baja. Y de todos esos links muy importantes, les recomiendo mucho en particular el de Facebook o los de redes sociales, por una razón, y es que por medio de redes sociales, nosotros anunciamos mucho de lo que tiene que ver con nuestras noticias o eventos en que se hacen en la escuela. Entonces, es una forma muy dinámica de que ustedes se mantengan enterados de qué está ocurriendo en la escuela. Entonces, vale la pena, síganos en redes sociales, así se puede entrar rápidamente de mucho lo que está pasando en la escuela y en la universidad en general. ¿Qué vamos a cubrir brevemente en esta tarde? Vamos a ver la programación académica, pero en particular un énfasis en lo que ustedes van a ver ahorita en su primer semestre, fechas importantes que deben tener en cuenta en términos de cancelaciones y de la dinámica de la maestría, algunos aspectos de las normas principales del comportamiento esperado de los estudiantes de la Universidad de AFIT, cuáles son los principales canales de comunicación, los principales servicios institucionales a los cuales ustedes pueden acceder como estudiantes de la Universidad de AFIT, y al final, entonces, como les comentábamos, vamos a hablar del study trip, que va a ser... es muy importante que tengan esa información presente. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de partida? En este momento, quiero que nos enfoquemos en lo que va a ser su primer semestre de maestría. Al fin y al cabo, las materias que ustedes van a ver a partir de mañana son materias obligatorias, y piénsenlo como la piedra angular de la formación que ustedes van a tener para tener conocimiento de la ciencia económica y poder obtener esa formación propia a nivel de maestría en economía aplicada. Ustedes, por lo tanto, van a ver cuatro materias que corresponden precisamente a cuatro líneas muy predominantes dentro del quehacer de los economistas o de la ciencia económica. Hay dos grandes divisiones dentro de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía consiste en el estudio de los distintos mercados, de cómo funcionan las empresas, de cómo toman decisiones los consumidores, se va al detalle, en la teoría microeconómica nos vamos al detalle de entender el comportamiento de agentes económicos. Eso es la esencia del primer curso, de la empresa y los mercados. Lo cubren dos profesores de planta del departamento, el profesor José Vicente Cadavid y la profesora Merita Mayo. Precisamente el día de mañana ustedes comienzan clase con el profesor Cadavid. Entonces, en esta materia, ustedes van a ver conceptos como en qué consiste, qué es la oferta y qué es la demanda de un mercado, cómo entendemos en economía el equilibrio de un mercado y, por lo tanto, lo que es un precio en una economía de mercado, cómo se forman los precios en distintos mercados. Van a entender cómo postulamos desde la ciencia económica el quehacer de una empresa, cómo entendemos una empresa, cómo podemos modelarla, en qué consiste una estructura de costos de una empresa y cómo una estructura de costos afecta las decisiones económicas de una empresa. Y, finalmente, van a cerrar con un tema muy llamativo que son estructuras de mercado. Probablemente ustedes han escuchado términos como monopolios, oligopolios, carteles económicos. Eso lo van a ver hacia el remate dentro de ese curso. Entonces, ese curso les va a dar la perspectiva de teoría microeconómica o recuerden el cómo dentro de la economía entendemos el qué hacer de empresas y consumidores en una economía como la colombiana. En el segundo curso, disculpen, macroeconomía y política económica, precisamente uno de los dos profesores es el profesor Hurtado, que está presente, y el otro profesor es el profesor Alejandro Torres, también profesor de planta del departamento. Este es el curso que les da la perspectiva de la gran imagen. Si la microeconomía nos vamos al pequeño, en la macroeconomía, que es la otra gran línea dentro de la economía, queremos ver el común todo de una economía. Entender cómo funciona, cuál es la dinámica, por ejemplo, de toda la economía colombiana y cómo se relaciona la economía colombiana con las otras economías del mundo y también cómo distintos aspectos, cómo es posible, por medio de los instrumentos que tiene un gobierno, afectar la dinámica de una economía. Entonces, en este curso ustedes van a ver dos grandes, van a ver como, especialmente la parte con la que va a arrancar el profesor Torres. Ustedes van a ver, primero, una gran perspectiva de qué ha ocurrido desde la segunda mitad del siglo XX con las principales economías a nivel mundial. Entender, por ejemplo, y ver cuál fue todo ese proceso que tuvieron economías del sudeste asiático de muy rápido desarrollo. O también cómo otras economías han, así como las economías pueden hacerse cada vez más ricas y crecer año tras año, otras les pasa lo contrario, se contraen y comienzan a caer en graves procesos de recesión y de contracción. Ustedes van a ver esas grandes tendencias y grandes perspectivas y van a ver las principales teorías que intentan explicar por qué hay países más ricos que otros, qué hace que una economía termine siendo rica y desarrollada y otras no lo seamos. Entonces, van a comprender aspectos sobre el papel de la geografía y la economía, las instituciones y la economía, esas grandes preguntas que se hacen en la ciencia económica. Y en el segundo módulo dentro de esa materia, ustedes van a ver lo que se llama los herramientas de política económica o lo que también llamamos en economía la economía de corto plazo. Entonces, entender, por ejemplo, cuál es el papel del Banco Central en una economía, que en nuestro caso es el Banco de la República, cuáles son los instrumentos que tiene a su disposición un Banco Central para afectar la economía, cómo las tasas de intervención que tiene un Banco Central, al modificarlas, termina eso afectando la dinámica de una economía. ¿Qué es la política fiscal? ¿Y en qué consiste la política fiscal como la herramienta que tienen a su disposición los gobiernos centrales para estimular o contraer la dinámica de una economía? Entonces, esas son las preguntas, las herramientas de política económica, ustedes lo van a ver en este curso de teoría macroeconómica. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por supuesto, para eso estamos acá. El tercer curso es en el quehacer como en la economía somos una profesión altamente cuantitativa. Nos preocupa mucho cómo medir, si queremos analizar algo, lo primero que nos preguntamos es, ¿lo podemos medir? ¿Cómo podemos medirlo? Y por lo tanto, como somos muy cuantitativos, nos utilizamos mucho y hacemos uso, un gran uso de la estadística. Y la estadística aplicada a la economía la llamamos econometría. Entonces, este es un curso de econometría, de las herramientas de estadística aplicada al quehacer de la economía y ustedes van a aprender entonces en este curso fundamentos de conceptos fundamentales en estadística y su aplicación a la economía y de forma paralela dentro de ese curso van a aprender una herramienta estadística que usamos mucho hoy en día se llama STATA. Ustedes van a contar con espacios de... Nicola, se va a hacer en un... La idea es que el curso se desarrolle en la medida de lo posible en un laboratorio, en salas de cómputo donde ustedes van a poder aprender, comenzar a utilizar esta herramienta y poder tener... Desarrollar sus habilidades de manejo de datos. Es muy valioso que lo puedan hacer a nivel de formación de maestría. Y van a intentar abordar preguntas empíricas como ya con datos, ejemplos que van a hacer en clase como por ejemplo ¿Cuál es el principal determinante de los beneficios que tiene una empresa? O ¿Qué determina que el precio por ejemplo de un mercado como el mercado del petróleo ¿Qué precios hacen que ese precio suba o baje con el tiempo? ¿Sí? Van a intentar hacer esta clase de ejercicios empíricos. Entonces es un curso de ensuciarse las manos, de tomar datos y aprender de ellos, manipularlos, trabajarlos directamente. Y por último, el seminario de investigación aplicada. A nivel de maestría, algo que esperamos es que ustedes estén en capacidad de desarrollar procesos de investigación. Y un proceso de investigación aplicada, piensen que son dinámicas... ¿Me he venido? Sí, que sí, tranquilo. A nivel aplicado, ya después, si ustedes están o trabajando en sus diferentes empresas o en su quehacer como empresarios, ustedes pueden tener distintas preguntas que necesitan resolver de una forma objetiva e informada y generar alguna opinión educada de la pregunta que ustedes quieren contestar. Eso es un proceso de investigación. Eso, por más sencilla que pueda ser la pregunta, si ustedes abordan una pregunta de investigación de una forma objetiva, rigurosa y sistemática, habremos logrado un buen cometido dentro de la maestría. Entonces, en este seminario ustedes van a aprender esos fundamentos y van a aprender herramientas para llevar a cabo procesos de investigación. Puede que esta sea la primera vez que ustedes aborden procesos de investigación, pero esa es la idea. O sea, la idea es que ustedes aprendan y que enfrenten esos retos para poder llevar a cabo más adelante y luego investigaciones por su cuenta. ¿Vale? Entonces, fíjense, este es el panorama de la dinámica de trabajo de aquí a mayo, de aquí a mayo. Es toda la fundamentación de ese primer semestre. Ya más adelante, precisamente en el transcurso del semestre, va a haber unas líneas de énfasis que ustedes van a tomar a partir del segundo semestre. Entonces, en el transcurso de este semestre, vamos a, cuando ustedes ya estén en la dinámica de comprender más de los conceptos económicos, de tener más herramientas para tomar una decisión sobre su línea de énfasis, vamos a volver a discutir con ustedes las líneas de énfasis del programa. ¿Listo? Por el momento, enfocarse en estas cuatro materias. Muy bien. Fechas importantes. Hay unos aspectos administrativos que tienen que ver con las materias y con la dinámica. Lo primero es que, si por algún motivo ocurre que ustedes necesitan cancelar una asignatura, puede ocurrir. Hay unas fechas críticas para esas cancelaciones. Si ustedes deciden cancelar una, tienen que cancelar alguna de las asignaturas, ustedes pueden cancelar unas asignaturas, tienen plazo para hacerlo antes de la fecha de inicio de la asignatura. Y si lo hacen, tienen derecho a una devolución del 85% del valor de la materia que está siendo cancelada. Por lo tanto, el punto crítico es el día en que comienza la materia. O, bueno, dicho, hasta el día antes en que comienza la materia. ¿Vale? Y recuerden que las materias, mañana comienza las dos, la materia de microeconomía y la macroeconomía, pero aún no han comenzado, pues faltan un par de meses para que comiencen la de macro, la de econometría y el seminario de investigación. Ahora, ustedes pueden también cancelar una asignatura una vez allá está comenzado, pero no tienen derecho a devolución del costo de la materia. Entonces, recuerden, ese es el punto crítico dentro de los reglamentos de la universidad. También puede ocurrir que por algún motivo necesiten hacer una cancelación de semestre. Lo pueden hacer hasta el último día de clase, siempre y cuando no hayan sido evaluados hasta el 100% de, cada profesor decide cómo dividir los criterios de evaluación de su materia, cómo dividir el 100% de la nota en distintos trabajos o parciales o evaluaciones. Entonces, ustedes pueden cancelar su semestre, pero antes de que haya sido evaluado la totalidad del curso. Claro, esto es precisamente para que ustedes no pueden cancelar una materia después de que haya sido evaluada en su totalidad. Ahora, de parte de los profesores hay un compromiso y tiene que ver con los tiempos que ellos pueden, ellos tienen que cumplir para darles retroalimentación del desempeño en su curso. Ellos tienen un plazo máximo de 10 días después de la fecha en que termina un curso para darles plena retroalimentación sobre su desempeño. En último, es para que tengan la nota definitiva de su materia. Pero recuerden, son esos 10 días marcados a partir del último día. Y hay un proceso que es el balance académico. Nicolás, ¿cómo funciona el cierre de balance académico? ¿Es por corte o por estudiante? Es lo que no recuerdo con... Generalmente es por cortes o cuando finaliza el semestre o más exactamente el reporte de notas de la última asignatura que tengan inscrita. En el caso de ustedes sería el iconometría para la toma de decisiones y el seminario de investigación aplicada. Cuando esté el reporte de los dos cursos ya se hace el balance académico y ese es el que genera finalmente el promedio de todo el semestre. Eso se debe estar haciendo más o menos a mediados de junio por más tardar. Es decir, una vez se hayan cerrado todas las materias de lo que comprende el primer semestre la universidad puede generar cosas como reportes de notas de cuál es el promedio que usted... Porque supongo, digamos, si ustedes tienen que dar un reporte para su empleador de las materias que están viendo, del desempeño académico, pues es al cierre de esas materias que se puede hacer este balance académico para generar reportes de notas. Muy bien. Normas principales. Dentro de la universidad hay un compendio de distintos reglamentos o normas que rigen el quehacer de la comunidad académica, tanto de los profesores como de los estudiantes, para el buen desempeño y que se cumplan a cabo todos los procesos de la universidad. En este link que ustedes ven en la parte de abajo, ese enlace los lleva a todos los reglamentos de la universidad. Vale la pena que accedan por este enlace a esa serie de reglamentos, pero de esos reglamentos hay cuatro que son fundamentales y por eso los queremos destacar y los principales elementos de esos reglamentos. ¿Cuáles son? Son estos cuatro que están acá destacados. El primero es el reglamento académico de posgrados. Cuando ustedes entran en la página van a ver que hay dos de esos reglamentos, Nicolás me corrige si estoy equivocado, pero hay uno, hubo un cambio en 2013, uno es para estudiantes que ingresaron antes del 2013 y otro para, en el caso de ustedes, que ingresan después del 2013. Entonces van a ver esos dos, a ustedes los rige el que dice a partir de 2013. Y en ese reglamento ustedes ven elementos como el régimen académico, como cuáles son las reglas de evaluaciones, de asistencias, los requisitos para grado y el régimen disciplinario, es decir, qué se entiende como fraude académico, como sanciones que se pueden ocurrir por esta clase de comportamientos dentro de la universidad. Entonces es el más genérico sobre el que hacer de tanto estudiantes, también de profesores y del resto de la comunidad académica, el comportamiento que se espera de todos nosotros en el espacio dentro de AFIT. Otro reglamento muy importante es el reglamento de trabajos de investigación para las maestrías. Dentro de este reglamento ustedes van a encontrar las normas sobre cuáles son los requisitos para un director, para quien vaya a ser su director de trabajo de investigación, cómo es evaluado un trabajo de investigación, cuáles son los requisitos que se deben cumplir en el proceso del trabajo de investigación. Entonces, los invito a que miren este reglamento. Ahorita les voy a contar un poco más de la dinámica de su tesis de grado, que es un componente muy importante en formación de maestría, pero, es decir, que complementa, las reglas son complementadas por lo que esperamos sea la buena dinámica de su proceso de tesis de maestría. Tenemos también el reglamento económico-académico, que tiene que ver con cómo se determinan las tasas o los precios de los distintos costos que se generan dentro de la universidad. Cómo se definen los derechos de matrícula, los derechos de grado, en fin, las diferentes tarifas que ustedes encuentran dentro de, y que están trazadas dentro de la universidad de AFIT. Y, por último, el reglamento de propiedad intelectual, es decir, cuáles son, cómo rige, cómo entiende la universidad de AFIT los productos académicos o los productos de conocimiento que se generan dentro de la universidad como los que ustedes van a ser como estudiantes de maestría. Entonces, sí, los invito a que consulten estos reglamentos y si en algún momento tienen alguna inquietud sobre la final, la letra menuda de estos reglamentos, nos comentan y desde la coordinación podemos aclarar alguna inquietud que tengan al respecto. Ahora, permítanme sobre el trabajo de grado y es, por supuesto, hoy es el día de inducción, están apenas comenzando. Ahorita les preguntaba a algunos de ustedes si han pensado, por ejemplo, en la línea de énfasis y me decían, bueno, pero es que aún no tengo elementos de juicios para saber si, a qué línea de énfasis ingresar. Entonces, puede que ustedes pensen que este es un momento muy temprano para hablar del trabajo de grado, pero yo creo al contrario. Es decir, un proceso exitoso de un estudiante de maestría implica estudiantes que, desde que están comenzando su proceso de maestría, están intentando abordar qué tipo de pregunta de investigación, qué tipo de tema, con qué datos me gustaría hacer mi proyecto de grado. Desde el principio, en la estructura de la maestría, normalmente pensamos que el trabajo de grado como materia se matricula en tercer semestre. Pero ustedes pueden hacer mucho desde antes para que tengan un proceso de grado exitoso y para que puedan culminar dentro del tiempo de la maestría todos los requisitos de grado. Entonces, lo que estoy presentando acá es una sugerencia sobre cuál puede ser la dinámica semestre tras semestre desde el primer semestre para culminar exitosamente al cabo de su tercer semestre todo el proceso de su tesis de grado. ¿Qué consejo les daría yo? En primer semestre, es decir, en este semestre, algo que ustedes pueden comenzar a hacer y especialmente vía la coordinación es comenzar a pensar en delimitar el tema, la pregunta de investigación que ustedes quisieran abordar, ¿será que ustedes quieren abordar, por ejemplo, cuál sería el precio, qué definir, medir el poder de mercado en la industria musical colombiana, por ejemplo, digamos, o entender, por ejemplo, cuáles son las principales trabas de la regulación en el mercado de valores colombianos. estoy como pensando aborden esas distintas preguntas desde este momento porque si ustedes comienzan a delimitar esas preguntas de investigación y temas, si ustedes consultan luego con la coordinación de la maestría, nosotros podemos comenzar a orientarlos a quienes pueden ser sus directores de trabajo de grado porque dependiendo de los intereses académicos que ustedes tengan podemos direccionarlos a distintos profesores, tanto internos como externos. Por eso es que vale la pena que en este primer semestre alimenten esa posible pregunta de investigación. Entonces, en ese, idealmente, cuando entren a segundo semestre, ustedes ya tendrían en el proceso del segundo semestre un director de trabajo de grado definido. Ya en el segundo semestre ya hay un enganche con un posible director de tesis para comenzar el proceso de su trabajo de grado. Y ese proceso en segundo semestre puede implicar hacer entonces una revisión de literatura, qué investigación se ha hecho o qué documentos se han publicado que aborden la pregunta de investigación que a ustedes les interesa, si necesitan obtener algunos datos secundarios, es decir, que ustedes no levantan información, sino que vienen de otras bases de datos, ese puede ser el momento para obtener los datos, mirar si los datos existen. A veces algo que pasa es que uno quiere hacer un proyecto de investigación y va y busca los datos y no los encuentra o tiene algunas limitaciones. Pues bueno, enfrentar esas dificultades es bueno que la enfrenten temprano, en el segundo semestre. Si quieren recolectar datos, tal vez este es el semestre para diseñar los instrumentos para hacer recolección de datos. Y en últimas, algo ideal yo creería es que para finalizar el segundo semestre ustedes tengan su propuesta de trabajo de grado, que es el documento que explica qué quieren hacer ustedes como propuesta de investigación y que esté muy detallado, que tengan un plan de trabajo muy claro sobre qué quieren hacer de tesis de grado. Entonces, ya en el tercer semestre ustedes ahí ya tuvieron una propuesta de trabajo de grado, su propuesta tal vez ya ha sido revisada y aprobada y por lo tanto ya pueden sentarse a hacer los análisis estadísticos del caso, tomar los datos, analizarlos, recomiendo que en ese momento hagan reuniones periódicas con su director de tesis. Yo este semestre he sido, bueno, precisamente yo estoy terminando de dirigir una tesis de maestría en economía aplicada y desde hace unos cuatro meses he tenido reuniones periódicas con mi estudiante y eso ha agilizado mucho la dinámica de que haya entregado a tiempo su documento y por último redactar el informe final. Entonces, esta es como una sugerencia, un derrotero de cuál puede ser un plan que ustedes pueden seguir para sacar a buen término su proyecto de tesis. Ahora, dentro de las normas académicas de la universidad existen algunas condiciones que pueden llevar a que ustedes pierdan el estatus de estudiante de la universidad. Esas son últimas que tienen que ver con su desempeño académico y comportamiento académico. El primero es su promedio acumulado y es que dentro del reglamento de la universidad las materias de posgrado no se aprueban con tres, se aprueban con tres con cinco. Entonces, la mínima nota aprobatoria de las materias que ustedes van a ver es tres con cinco y por lo tanto el mínimo promedio acumulado que ustedes deben mantener es tres con cinco. ¿Bien? No tres. Yo sé que es algo que es diferente a la dinámica de otras universidades. Nosotros ponemos el corte en tres con cinco, el 70%. También pueden perder su estatus como estudiantes activos si pierden más del 50% de los créditos del programa. Es decir, dependiendo del número total de créditos del programa, si llegan a perder más de la mitad de esos créditos a medida que están viendo las materias, pueden también perder su estatus como estudiantes activos de la universidad. Y también si incurren en alguna infracción académica o disciplinar, casos de plagio, casos de comportamiento no ético en el desempeño de alguna evaluación, estos son estudiados por los estamentos de coordinación de la maestría y también pueden estar sujetos a perder su estatus como estudiantes activos de la universidad. Y por lo tanto, estas son como las señales de alerta. Estas son como las señales de alerta y por lo tanto, algo que ustedes creo que tengan muy presente es que dentro de la universidad queremos que ustedes se tomen muy en serio todo lo que son los temas de integridad académica. Son elementos muy importantes, queremos dentro de la universidad cada vez promocionar más el comportamiento ético de los estudiantes en su quehacer, especialmente porque a nivel de posgraduación mucho del trabajo que ustedes van a hacer pues es un trabajo que no es supervisado directamente. Digamos, un profesor puede asignar un trabajo para hacer y básicamente ustedes después entregan ese trabajo y es básicamente sus patrones éticos y sus reglas de comportamiento los que los llevan a hacer un trabajo dentro de los códigos correctos de la universidad. Entonces, hay dos elementos, o sea, esperamos ustedes un buen comportamiento académico en términos de integridad académica, pero la universidad cuenta con recursos para que ustedes tengan claro qué hacer y qué no hacer en estos espacios. Es decir, a veces, por ejemplo, si esta es la primera vez que ustedes se enfrentan a escribir un documento de investigación donde uno requiere citar a muchos autores, ir a distintas fuentes y traerlos de diferentes formas a un documento, la primera vez que un estudiante hace ese proceso puede ser dificultoso y puede, sin querer, cometer una falta académica como citar una idea o una fuente de otro autor de forma no apropiada. Entonces, como esta puede ser la primera vez que ustedes se están enfrentando a este proceso, les ofrecemos espacios y recursos para que aprendan a hacerlo. Y ante la duda, pregúntenos, los profesores y el cuerpo directivo de la maestría estamos para resolver las instituciones que ustedes tengan en esta dinámica. Les recomiendo mucho el Centro de Integridad de la Universidad. El Centro de Integridad surgió más o menos el año pasado. Si lo buscan en precisamente Centro de Integridad de AFIT, es un repositorio, es una comunidad académica dentro de AFIT que tiene muchos recursos para ustedes para que sepan qué se debe hacer y qué no se debe hacer al momento de escribir un trabajo o de presentar una evaluación. Entonces, se los recomiendo que lo utilicen y, por supuesto, especialmente el Seminario de Investigación va a ser otro espacio donde ustedes van a aprender estas normas de comportamiento académico y que lo tengan muy presente. Que lo tengan muy presente. Y recuerden, ante cualquier inquietud, pregunten. Es siempre mejor resolver inquietudes a después pasar por situaciones muy dificultosas. Bueno, canales de comunicación. Como les comento, acá estamos en pleno todo el equipo de la maestría. Como les comentaba, yo soy el coordinador académico de la maestría. El profesor Hurtado es el coordinador administrativo y Nicolás es el asistente de posgrados. Y acá está toda nuestra información de contacto. Sin embargo, quiero darles un consejo para que la comunicación sea organizada y sistemática y nosotros podamos atender todas las inquietudes que ustedes tengan de la mejor forma. Por ejemplo, pueden surgir inquietudes sobre algunas fechas, sobre los procesos de inscripción, sobre los espacios donde ocurren las clases. Pueden surgir muchas preguntas. Sabemos que así es. Ante cualquier inquietud, el primer canal de comunicación que recomendamos es enviar un correo a esta dirección de correo, a maestríaeconomía arrobaeafiteduco. Porque si mandan el correo a esa dirección, Nicolás nos puede ayudar mucho a direccionar esas peticiones. Hay algunas que él puede resolver directamente y algunas que él tal vez tiene que consultar directamente con coordinación. Nos da mucho orden al proceso. Entonces, le recomiendo mucho que utilicen en primera instancia este correo electrónico para resolver sus inquietudes. Pero, por supuesto, si existen algunas otras, pues, también podemos resolverlas. ¿Vale? Y acá, pues, tienen toda la información de contacto de nosotros, tanto de Álvaro como la de Nicolás como la mía. Ustedes también, entonces, si tienen que interactuar con, por ejemplo, con admisiones y registro, con tesorería y cartera, acá también tienen toda la información para poder contactar a esas otras instancias de la universidad. Y existen otros tres canales o páginas, digamos, que ustedes van a utilizar recurrentemente, que son el correo electrónico, Eafit Interactiva y Ulysses. Hago una pregunta. ¿Ya todos tienen su usuario de la universidad de AFIT y ha sido activado? ¿Ya todos tienen su usuario de la universidad de AFIT y, por lo tanto, su correo? Excelente. ¿Por qué? Porque su usuario básicamente es su llave de entrada a cualquiera de estas plataformas. Ese usuario y esa clave es lo que les permite usar todas estas plataformas. ¿Alguien le falta el usuario? Solamente a alguien. ¿Y a ti también? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, bueno. tan pronto lo tengan, van a poder utilizar todos estos elementos. ¿Qué son? Primero, Ulises. Ulises es la plataforma que, como estudiantes de la universidad, ustedes se pueden consultar su programación, toda su historia académica, el plan de estudios, los horarios de clase. ¿Dónde es que es el salón de tal materia? Vayan a Ulises. Todo eso lo van a tener. Nicolás también igual manda esos recordatorios. Pero Ulises es la primera, el punto de partida para todas las inquietudes que tengan sobre su historia académica y su semestre en curso. ¿Vale? La plataforma de Ulises. El correo electrónico. El correo electrónico de la universidad, les recomiendo mucho, va a ser nuestro primer canal de comunicación con ustedes. Porque precisamente, ustedes entran a ser parte de toda la comunidad académica de la universidad y por lo tanto, si hacemos todos los correos electrónicos de este punto, perdón, todas las comunicaciones por medio del correo electrónico de la universidad, es mucho más eficiente y podemos tener todo el registro de lo que estamos dialogando con ustedes. Yo sé, todos tenemos otros correos electrónicos y si este es, no sé, el cuarto o el quinto correo electrónico que tienen, existen formas de que lo integren a sus otras cuentas electrónicas, pero por favor, intenten hacer todas las comunicaciones por medio de este correo. ¿Listo? Y para nosotros también va a ser más fácil encontrarlos en las bases de datos de estudiantes de la universidad. Y por último, EAFIT Interactiva. Nicolás les envió en días pasados unas capacitaciones virtuales sobre cómo usar EAFIT Interactiva. Interactiva es la plataforma de las materias de la universidad, es decir, es la plataforma en la cual los profesores se pueden también comunicar con ustedes, subir de antemano material de estudio, presentar solicitudes para algún tipo de evaluaciones por Interactiva, en fin, es la plataforma básica de todas y cada una de las materias. Entonces, les recomendamos mucho revisar periódicamente Interactiva porque los profesores a veces pueden montar ahí sus diapositivas, material de lectura, etcétera. Sí, y también entonces, si tienen alguna inquietud sobre la capacitación que hicieron virtualmente, nos pueden comentar ningún problema, con mucho gusto resolveremos las preguntas que tengan. Entonces, recuerden, el correo electrónico, Interactiva, y Ulises. Muy bien. Servicios institucionales. Ustedes ahora comienzan a ser parte de la comunidad de estudiantes de la Universidad FIT, a nivel de posgrado. Y algo que es muy valioso es que la universidad cuenta con muchos recursos que durante el tiempo que ustedes sean estudiantes de la universidad están a disposición de ustedes. Y queremos que por lo menos sepan de ellos, que los tengan presentes y que si en algún momento quieren utilizarlos, están para eso, para que ustedes puedan, eso es en pro de su bienestar. Y hay como tres grandes categorías. Primero, nuestra biblioteca. Definitivamente, la biblioteca de FIT es mucho más que un espacio donde simplemente hay libros contra unas paredes. Es mucho más que eso. Es un centro cultural y es un espacio en el cual ustedes pueden definitivamente gestionar el proceso de conseguir información para sus materias y su proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca les pueden dar capacitaciones sobre cómo aprender a utilizar distintas bases de datos, sobre cómo hacer una búsqueda bibliográfica, sobre cómo manejar herramientas de referencias bibliográficas. Hay muchas herramientas o servicios que presta la universidad más que simplemente préstamos de libros. Entonces, definitivamente, estos en particular son los que estoy pensando, los servicios de referencia y cursos de formación. Ténganlos muy presentes. Y además, el espacio de la biblioteca se ha venido renovando poco a poco y existen en este momento espacios de estudio en la biblioteca que son supremamente agradables. Yo a veces tengo algunos estudiantes de maestría que los estoy buscando y yo sé que si me voy para la biblioteca ya los encuentro porque son espacios muy, muy agradables los que se han renovado en los últimos dos años. Entonces, los invito a que en algún momento utilicen esos espacios. Hay incluso espacios para trabajo conjunto, que es algo que era muy escaso en los estilos de biblioteca antiguos, donde simplemente era como un trabajo callado, cada estudiante. No, este espacio de biblioteca permite el trabajo colaborativo que puede ser muy útil durante el proceso de maestría. En términos de bienestar universitario, hay toda una división de bienestar universitario en la universidad. Entonces, por ejemplo, y pido que me corrija Nicolás, si estoy equivocado, por ejemplo, tenemos un consultorio odontológico donde ustedes pueden solicitar citas y el costo normalmente de una cita odontológica en ese consultorio es moderado. No me ha trabado un precio exactamente en este momento, no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, tenemos servicios de odontología o de consulta médica básica si ustedes quieren utilizarlos. También hay unos servicios de emergencias, de atención de urgencias y de urgencias dentro de la universidad, es decir, si se presenta algún tipo de emergencia médica, afortunadamente tenemos los recursos para atender esa clase de situaciones. Y algo que a mí me parece maravilloso, el Departamento de Desarrollo Artístico y de Deportes es maravilloso. La casita de Desarrollo Artístico está acá precisamente pegada al edificio de ingeniería. Existe una gran cantidad de ofertas que ustedes pueden utilizar para enriquecer su proceso como estudiantes en la universidad. Entonces, los invito a que lo consulten. Sí, haciendo un poco alusión a esa parte de la que hablaba Juan Camilo, es importante que ustedes sepan que como estudiantes de posgrado tienen derecho a citas a consulta médica gratis. Los otros servicios de consulta odontológica y consulta nutricional sí tienen un costo, pero como dijo el profesor Juan Camilo, los costos son muy diferentes a una consulta externa. Por ejemplo, el que en este momento sí más o menos conozco es el de la nutricional. Tiene más o menos un costo como de 30 mil la primera cita y como de 24 mil revisiones. Entonces, si uno lo compara con un externo, pues es significativamente inferior. Y obviamente hay un directorio médico que tiene la universidad de especialistas a los cuales también tienen acceso y se realizan muchos eventos alrededor de la salud. Hay ferias de la salud que se realizan cada semestre, hay jornadas de vacunación donde ustedes también pueden acceder a eso, pues tiene un costo, pero hay jornadas de vacunación en la universidad. Y otras cosas son, por ejemplo, el desarrollo artístico y deporte. La universidad ofrece cursos en muchas áreas de desarrollo artístico como son música, está la parte de canto, está la parte de pintura, hay clases de baile, entonces son cosas a las que ustedes también pueden acceder con precios preferenciales pues que los que tienen las personas externas a la universidad. Entonces era como... Sí, hay mucho más que las materias que... Ustedes tienen que ir muy bien en las materias de la maestría, pero hay mucho más que les puedo ofrecer a la universidad que es solamente lo que está dentro de la maestría. Entonces es muy valioso que lo tengan presente. Y otros de los beneficios como estudiantes de la universidad, ustedes tienen descuento de nuestro centro de idiomas, el centro de idiomas precisamente es una... el nuevo edificio de la escuela de idiomas, está la avenida Las Vegas y al otro lado de la avenida Las Vegas hay un lote de la universidad que se llama el lote de los guayabos. ¿Han visto el puente de peatonal nuevo de la universidad? Bueno, ese puente de peatonal conecta a nuestro campus principal con el lote de los guayabos y ese edificio es la escuela de idiomas que tiene más o menos como un año y medio de haber sido inaugurado. El centro es maravilloso, si ustedes tienen alguna... precisamente o algún otro idioma, si un idioma que quisiera profundizar o también los temas de español es un gran centro, es un gran centro, lo recomendamos y tienen descuentos en él. Tienen descuentos en la librería y la universidad. Le recomiendo también mucho el centro de egresados y la bolsa de empleo. Es el punto en el cual ustedes comienzan a la luz de... Bueno, a la luz con esta maestría cuáles son las perspectivas laborales a las que quiero apuntar. Bueno, el centro de egresados puede ayudarles en ese proceso. Muy bien. Y un par de datos de interés. ¿Todos ya tienen su carnet? ¿No? Muy bien. Entonces, les solicito que se carneticen. Precisamente. El carnet es fundamental porque con el carnet es que ustedes tienen libre acceso a la universidad, a entradas y salidas. Y a los servicios. Exactamente. Y a los servicios. Es su documento de entrada a todos los servicios de la universidad. Por lo tanto, carneticense lo más pronto posible. Acá están los horarios para el proceso de carnetización. Carnetización queda en el bloque 7. Ustedes ya más o menos conocen la universidad. Bueno, ¿han visto el gimnasio de la universidad? Listo. Carnetización queda al lado de la entrada al gimnasio, que es el bloque 7. ¿Queda dónde está? Cuando ustedes entran por Las Vegas, a mano izquierda hay una cancha como de básquetbol. Cuando ustedes giran por esa entrada, siguen derecho por ese bloque que ven, ese es el 7, y adelantico está la entrada al gimnasio y antes de esa está la entrada de la carnetización. Ellos trabajan los sábados de 7 y media a 12 y media del día, entonces pueden ir a tomarse la foto para reclamar posteriormente el carnet en las misiones y registro. Les recomiendo que lo hagan, si pueden, mañana en un espacio que tengan, ir, aunque bueno, podrían por la tarde, si está abierto hasta las 6, podrían después de clase, porque este bloque abre con carnet la puerta de afuera, entonces para que no se vayan a quedar afuera. De todas formas, yo mañana estoy pendiente de ahí, pues, que todos pueden entrar. Entonces, llegan lo más pronto posible. Es un dato muy importante porque a veces la persona llega tarde, el salón está cerrado y se queda si no tienen carnet. Entonces, sí, es muy difícil. Y no solamente esa puerta tiene una puerta de entrada, o sea, que hay una serie de ingresos. Sí, exacto. Está detrás de las cafeterías grandes para que se ubiquen más. También. Listo, muy bien. Bueno, entonces en este punto paso la palabra entonces a Nicolás. ¿Cómo estamos? Yo creo que es el parqueadero que estaba usando. Ah, lo del parqueadero. Ok. Y el tipo y placa y el valor de... Álvaro, sí, es que yo no tengo un carro. Nunca me acuerdo de los datos. La entrada acá para vehículos tiene un costo. Y el grupo de parqueadero es de 4 mil pesos al día independiente de cuántas veces el tren o salga. O sea, yo paso mi carnet, cuando salga me descuenta y después de parque 4 mil. Independiente si salí 10 veces o 3 veces o 4 mil pesos. Pero debes de tener en cuenta que hay pico y placa. El día de pico y placa no entran con el vehículo en ningún momento. Tiene restricción. Y para que lo paguen con tranquilidad ese dinero que se recauda por el tema del parqueadero, la universidad lo utiliza para pagar las ventas de estudiantes de escasos recursos. Páguenlos con mucho agrado sabiendo que con ese pago del parqueadero están haciendo la contribución para la formación de muchos estudiantes. Ahí está. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta ese punto de lo que hemos cubierto de material desde lo administrativo hasta lo académico? Hasta ahora, muy bien. De todas formas, cualquier duda que les salga, ya saben que pueden escribir a maestría de economía. Yo, si acaso, me demoraré más o menos entre 24 o 48 horas respondiéndoles, pero yo generalmente soy el primer filtro. Sí, ahí está. Nico, que Chávez y Camilo nos han presentado. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, en este momento, por favor, bienvenidos. Entonces, por favor, díganos su nombre, qué profesión tienen y a qué se dedican hoy en día. Mi nombre es Juan Camilo Virgen, soy ingeniero administrador de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo con minería. Tengo experiencia de cuatro años trabajando en el Ministerio de Minas. Ahora trabajo con un proyecto de la ayuda norteamericana que se llama Afrocanado Oro Legal y estamos apoyando en la formalización de la minería en Colombia. Ese es un recorrido hasta ahora. Ok, vale, muchas gracias. ¿Y tu nombre? Pues yo soy Bayos, soy ingeniero agroindustrial aunque agro nunca he hecho nada. Trabajo en Cementos Argos ya hace como unos cuatro años y trabajo en la Gerencia Corporativa de Arviesos. Ah, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en este momento algo que... Sí, precisamente, sí, muy bien. Entonces, precisamente, ya están acá disponibles los actuales estudiantes de la maestría que están en Cementos más adelante para que tengamos una breve conversación con ellos y sus perspectivas. ¿Listo? Entonces, los llamamos. Bueno, yo les presento entonces, ellos en este momento son estudiantes de segundo semestre, tercer semestre, tercer semestre. ella es Marcela Giraldo, Marín y Julián Mazo. Entonces, ellos nos van a dar como una experiencia de cómo ha sido su transcurso en la maestría. Tal vez, precisamente, ustedes están en... En tercero. En tercero, exactamente. Ya estamos en la tesis. Exactamente. Tal vez, algo que, como para hacer un pequeño diálogo, pero algo que sería muy interesante que nos contaran es como su perspectiva del primer semestre, que es el que ellos van a comenzar a enfrentar a partir de mañana, cómo fue su dinámica con el primer semestre. Un poco también, precisamente, sobre la dinámica con trabajo de grado, qué temas han estado trabajando, cómo van con el proceso de tesis. Y si ustedes fueron al study trip, también que nos cuente un poquito de su experiencia en el study trip del año pasado. Ah, listo. Ahí está. Bueno, mi nombre es Marisa, yo llevo 10 años trabajando en el sector financiero, soy economista, decidí hacer como la maestría en economía aplicada porque quería dejar a un lado un poquito las finanzas y regresar como a estudiar temas de economía que había dejado por fuera en mi pregrado o que no le había puesto como el suficiente enfoque en mi pregrado. El primer semestre, digamos que vimos las materias más fundamentales de economía, macro, micro, la verdad me gustó mucho pues porque a pesar de que ya había conocido, ya había visto esos temas en mi pregrado, creo que pues ya los vi como con otras perspectivas diferentes y me ayudó pues a repasar muchos temas que ya había olvidado. Pues básicamente la maestría en economía aplicada yo valore mucho como las diferentes personas, o sea de diferentes profesiones que hay en la maestría porque pues por lo menos en mi campo pues que era muy financiero siempre me había topado con gente de más finanzas y de más administración entonces es muy chévere encontrarse acá pues en nuestro caso con politólogos, antropólogos, gente que pues ingeniería ambiental con otras otras carreras pues que te pueden como llenar mucho esa parte profesional y también pues darle como ese enfoque a la economía pues darte cuenta que la economía no es solamente pues hablar de un tema o financiero o político sino que pues te puedes ir por cualquier campo para el trabajo de grado pues eso quise hacer pues como desde el principio dije no, no voy a hacer mi no me interesa hacer mi trabajo de grado en más finanzas ¿cierto? sino que quiero aprovechar eso para irme pues como por otro lado y en este momento estamos trabajando Marcela y yo en un trabajo de satisfacción laboral en línea pues con Economía de la Felicidad que es un campo pues como muy nuevo diferente que nos ha permitido como explorar todas las herramientas de la economía y de la econometría para aplicarlas a otros temas pues que tienen impacto en la economía pero que a su vez pues son de temas muy diferentes que no han sido pues lo que yo no había explorado pues como en mi línea financiera ya no sé qué más preguntas o dudas puedan tener no, tranquila muchas gracias sí, por favor bueno, mi nombre es Julián Mazzos Zapata yo soy politólogo de formación trabajo aquí en la Universidad de AFIP de Investigación en Humanidades y en el Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín el primer semestre pues ya como lo dijo Maritza es muy no es introductorio pero se ven las materias más que forman las bases de lo que va a ser el segundo semestre y lo que va a ser el semestre de trabajo de grado pues mi caso como ellas dos son economistas mi caso como politólogo fue algo pues satisfactorio porque realmente puedo darte que lo que promete la maestría eso es lo que ofrece los profesores son totalmente conscientes de las diferentes disciplinas que se encuentran en el grupo de estudiantes lo que no quiere decir que se entorpezca el proceso de estudio o sea eso no es que paren y se quedan en el estudiante que no entendió pero el estudiante que no entendió como era en mi caso muchas veces en las cosas más formales en las demostraciones yo terminaba entendiendo lo que realmente era necesario que era el concepto y terminaba haciendo las demostraciones a fin de cuentas un politólogo que en 5 años no pues no entonces realmente como dice Mari es satisfactorio ver como las diferentes disciplinas le aportan a lo que el profesor le está explicando y como los profesores entienden como llevar los grupos porque se nota pues que han llevado varios grupos con diferentes disciplinas explicándole temas netamente económicos pero lo saben llevar actualmente estoy haciendo el trabajo de grado junto a otra politóloga que no pudo venir hoy que se llama Juliana y lo estamos haciendo sobre estamos rastreando la acción colectiva en ambientes mineros y en política antioquia lo estamos haciendo a través de diseño experimental que también pues como la economía de la felicidad es un tema que pensando de que hablar en la economía mundial pues tal era el último novel es netamente eso y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento vale, muchas gracias muchas gracias bueno, mi nombre es Marcela y yo si les quiero pues contar porque ellos ya les hablaron pues muy bien de la maestría yo también quedé muy satisfecha también soy economista de formación pero les quiero contar un poquito sobre la experiencia que tuve en el intercambio pues en Barcelona en la materia que cursamos allá fue muy interesante yo inclusive cuando llegué del intercambio yo a todas las personas que no pudieron asistir les dije que ojalá pudieran hacerlo en algún momento inclusive estuvieron insistiendo para ver si lo podían hacer en diciembre porque la experiencia no solo cultural de conocer Barcelona sino el profesor y la universidad que nos recibió fue muy enriquecedora el profesor todos los días nos ponía casos de estudio aprendimos de esos casos de estudio porque él era en muchos casos participó como gerente y como fue trabajador pues de esas empresas entonces tenía toda la experiencia dentro de la empresa y la teoría entonces para nosotros fue muy gratificante no es algo light por así decirlo porque uno muchas veces puede pensar que se va a ir a estudiar a Barcelona una semana y que ah no me voy a ir solamente a pasear no yo recuerdo que antes de irnos 12 días antes o 15 ya teníamos como 6 documentos en inglés para leer para mí fue difícil porque yo no sé inglés entonces 15 días antes tuve que ponerme a estudiar muy juiciosa y un día antes nos cambiaron dos documentos entonces fue muy triste pero llegué allá a seguir estudiando todos los días fue intensivo pero aprendimos mucho a pesar y la ventaja es que se las van por una materia que sería la que nosotros estaríamos cruzando este semestre y al menos la adelantamos porque con el proyecto de grado nosotros decimos que sería muy difícil estar viendo esa materia y estarle trabajando al proyecto entonces por ese lado también hay una ventaja entonces los invito a que si tienen la posibilidad vayan a hacer ese intercambio el profesor es el mismo el que va a dictar el curso y yo lo recomiendo 100% es que aquí los profesores son muy buenos pero tener la posibilidad de ir a ver a Valentín es un lujo Álvaro estuvo conmigo en el curso porque nos acompañó como docente y fue espectacular darse uno la oportunidad de aprender en otro país y de la forma que él nos enseñó que fue con casos tense esa oportunidad esa es como mi experiencia la metodología de casos de hardware de discusión todos los días de esos casos y con base en eso viene el proceso de aprendizaje es muy interesante ahí está muchas gracias ¿ustedes tendrían alguna pregunta para ellos? no todos a la vez que no la tarde yo quiero dale dale por favor ¿cómo definieron el tema del trabajo de grado? o sea ya acá nos dieron como una orientación de tiempos pero bueno ¿en qué momento toman ustedes la decisión de qué van a plantear como trabajo de grado? mira en el primer semestre vimos una materia que se llama seminario de investigación y desde ahí pues digamos que esa materia te obliga como a ir buscando temas entonces en esa materia tienes el tiempo de buscar diferentes temas hacer como un abanico de esto me gusta todo estoy interesado me gustaría irme por acá y empezar como a explorar y a buscar también asesores entonces buscar pues de pronto un profesor que te diga pues el mismo profesor de esa materia te va como guiando bueno de este tema te puede asesorar tal profesor pues entonces uno va lo busca conversa mira me interesa esto que hay para hacer en ese tema y ellos se van también como recomendando hasta que encuentres pues incluso en esa materia el trabajo final es como una propuesta de trabajo de grado o sea que si en realidad desde ahí dejas listo el tema pues está súper bien porque ya para el segundo semestre alcanzas a entregar la propuesta y ya estás listo para el tercero hacer solamente el trabajo si nosotros inclusive tenemos que entregar la propuesta el lunes y si uno tiene el tema ya desarrollado desde ese seminario de investigación es como pulir todo toda la metodología la justificación el planteamiento que de pronto se hizo muy rápido para el trabajo pero ya hay una fase muy bien para este esta propuesta de grado desde que no se cambia pues siempre cambia sí trabajar pero van a ser una muy buena más yo les tendría una última pregunta bueno si alguien más tiene pregunta claro para seleccionar la línea de esa era esa era digan en qué línea de políticas públicas pero porque soy politólogo y leo fácil en el pregrado también voy a políticas públicas y realmente mi interés en la maestría entonces mi plan así fue por por interés netamente específico pues yo la cogí en economía y empresa porque realmente pues era dentro del desarrollo de la maestría la cual me interesaba desde el principio porque inclusive pues yo trabajo en una empresa de construcción todo entonces quería ver pues como esa vinculación que hacía la maestría con esa área de economía y empresa y con el sector real como dice Mari porque la otra ya era pues muy microeconómica entonces no no me interesa ahí la de políticas públicas tampoco no yo creo que hay que mirar es más como las materias pues sí las materias pues si pone a ver este me gusta más que el otro pues porque a mí por ejemplo me interesaba ver economía laboral me pareció una materia demasiado interesante entonces ya estaba en ese entorno como electiva como electiva y estrategia de los negocios si estaba en estrategia de los negocios también me interesaba mucho estaba en y economía la internacional también internacional también análisis de mercados internacionales muy buena sí es eso y la de políticas públicas también ellos dicen que muy buena entonces depende de lo que quieras ver las materias las dejo escoger exacto y por ejemplo en políticas públicas de evaluación de impacto que también tiene mucha econometría entonces es también evaluar si se quiere continuar por esa línea de la econometría continuar como es aunque para el trabajo de la autentica hacer mucho de todas formas algo que nosotros desde la coordinación queremos hacer y que les mencionó Juan Camilo es más o menos cuando estén llegando a la final del seminario de investigación aplicada y econometría es hacer nuevamente una reunión de estas y explicarles cada una de las líneas en qué consisten los cursos y qué es lo que ustedes van a salir aprendiendo y cuáles son como las competencias que van a adquirir para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y queden satisfechos de que la línea de énfasis que seleccionaron es realmente lo que ustedes quieren hacer exactamente pues muchas gracias muchísimas gracias por la perspectiva muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo soy el nuevo coordinador de la maestría un momentico muchísimas gracias esperamos un momentico esperamos ahora sí sigamos entonces para para concluir Nicolás precisamente va a arrancar con los temas del study trip lo que se mencionaba ahorita de la manera entonces bueno como les comentaba el profe este año muchísimas gracias es la segunda vez que vamos a hacer un study trip o una pasantía internacional la vamos a hacer por segunda vez en la universidad Ramón Lul que es la universidad privada de España más grande que existe que es como una unión de varias universidades y lo vamos a hacer específicamente en el campus de la universidad de la Salle entonces como les estaba contando es una de las universidades más grandes y está unida pues por varias de las universidades privadas que existían en España es la segunda mejor universidad que hay los campus que están distribuidos en España son muy buenos el de la Salle principalmente tiene una infraestructura muy buena el profesor Álvaro creo que puede contar un poquito de como la infraestructura tienen 75 mil metros cuadrados ya que más o menos es del tamaño de la FID ¿cierto? la universidad tiene digamos un campus muy adecuado a las diferentes necesidades tiene un impacto básicamente en educación al menos en la parte donde nosotros estuvimos y tiene todos los servicios complementarios digamos que el campus no es tan grande como el de acá es un poco más más pequeño bueno entonces la idea que tiene el State Trip es que ustedes puedan como acercarse a una experiencia internacional puedan conocer la cultura de otro país como es España y puedan acercarse como a esas empresas que hay allá porque vamos a realizar unas visitas y obviamente adquirir unos conocimientos de un curso que se les va a brindar allá cuál es el cronograma y cuál es el curso que vamos a hacer entonces el State Trip lo vamos a hacer del 11 al 15 de junio tiene un costo de 815 euros ahorita les explico qué incluye y qué no incluye y coincide en básicamente estar toda esa semana concentrados desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde el primer día la Universidad de Los Ángeles los directivos los reciben y les hacen un tour por Barcelona luego inician con la primera sesión de negociación internacional el segundo día inician con la segunda sesión de negociación internacional y por la tarde visitan una empresa que es de alta importancia la Universidad de Los Ángeles tiene muy buenas conexiones por ejemplo el año pasado se visitó la planta de innovación de Guller Packard y se hizo pues como se hizo una explicación de los procesos que esta empresa tenía y se visitó a Indra que es una de las constructoras de aeropuertos más grandes a nivel mundial el tercer día es todo el día del curso de negociación internacional el 14 visitamos la segunda empresa y finalizamos con el curso de negociación internacional y por último el viernes se hace una visita a Torres que es uno de los viñedos más grandes de España entonces eso es básicamente en lo que consiste el curso el curso de negociación internacional entonces como les mencionaba ahorita Álvaro es una metodología de casos entonces van a ver que se ven muchos casos los temas principales son negociación preparación tácita historia de negociación internacional diferencias de negociación nacional e internacional cultura y negociación internacional y estilos de negociación en Estados Unidos y Asia y obviamente se tratan casos de muchas empresas entonces aquí está el caso de automóvil el caso de Kimiflux Hospital de la Inusión Starbucks Walmart entre otros entonces realmente es como un acercamiento pues muy concreto a cómo es la negociación internacional en esas empresas el profesor que edita el curso es Valenti pues acá está como toda la información de él él ha tenido una formación muy académica de alto nivel y ha sido vicepresidente y directivo de varias de las empresas en las que él puede tratar los casos de investigación que va a mostrar aquí les dejo pues como la historia ustedes también van a recibir esta presentación no, de hecho ya recibieron esta presentación entonces tiene pues como la el tiempo para que la estudien para poder hacer el curso nosotros tenemos que cumplir con un número mínimo de inscritos la idea es que ustedes van a ir los de la maestría en economía aplicada junto con estudiantes del pregrado en economía tenemos que ajustar entonces 15 inscritos desde este momento y hasta el 2 de marzo está abierta la inscripción para inscribirse a ese curso deben ingresar a esta página que la tienen ya en la presentación ahí van a seleccionar como evento esta de trip 2018 la salle inscripción cierto y hacen el pago por 850 mil pesos que es como más o menos el 30% del valor total del curso que incluye incluye el curso de negociación internacional almuerzos en el campus del 11 al 15 de junio traslados para las visitas empresariales la guía por Barcelona durante el primer día y el certificado del curso que no incluye alojamiento desayuno cenas visitas turísticas estiquetes aéreos y seguro de viaje en caso de que no alcancemos las 15 personas obviamente sería la evolución de aquellos que se inscribieron el 100% de la evolución ¿cómo están establecidas las fechas de pago? entonces como les contaba hasta el 2 de marzo está abierta la inscripción entre el 3 de marzo y el 6 de abril se hace un segundo pago de más o menos el 25% del 7 de abril al 5 de mayo el tercer pago por otro 25% y finalmente se hace un pago entre el 5 de mayo y el 1 de junio equivalente más o menos al 20% todos los pagos van a estar catalogados como eventos está de trip 2018 Lasalle guión segundo pago tercer pago cuarto pago en el momento en que estén abiertas las fechas la Universidad de Lasalle ofrece como unas opciones de hospedaje en hoteles que tiene como unos descuentos especiales para la universidad pero tiene una capacidad mínima que se debe alcanzar normalmente lo que pasó el año pasado fue que los estudiantes que se conocían se iban para un Airbnb otros iban para hoteles entonces ya depende mucho de lo que ustedes quieran hacer otros tenían amigos familiares estos hoteles quedan cerca de la universidad si quedan muy cerca de la universidad si quedan muy cerca de la universidad o no pues no se en algunos casos pero de todas maneras el transporte pues es facilísimo o sea no hay problema en cuanto al transporte pues en Barcelona en Buso en México ok gracias si como te contaba la gente incluso busca otros hoteles que pueden estar mucho más cerca o que son más económicos todo depende de hacerlo con tiempo bueno lo que les había dicho entonces ahorita Marcela es importante que tengan conocimiento de que este curso se valida por un curso de la maestría en economía entonces ustedes saben que el plan de estudio contempla los cursos que van a ver durante este primer semestre tres cursos de línea de énfasis y una lectiva que se ve en el segundo y en el último se ve una lectiva con trabajo de grado ustedes podrían decidir si ese curso que hacen como Study Trip lo valían como la última complementaria para que se dediquen como ellos o como Marcela en este caso solo a desarrollar el trabajo de grado ¿Esta decisión se toma ya después del viaje? Sí, no igual o sea usted hace el curso y él se homologa por una lectiva usted decide si la cursa la otra en el segundo semestre o en el tercero ya es una decisión el hecho es que de las dos lectivas que tienen que ver esta valdría por una Exactamente cuando obviamente yo los apoyo en todos los procesos administrativos desde el pago de la inscripción hasta la homologación del curso y con todo lo que haya que hacer pues hay cartas de invitación que se den de recibir de la Salle para que ustedes puedan entrar a Barcelona todo eso lo gestiona la coordinación y cuando ustedes lleguen con el curso ellos incluso nos mandan el certificado y nosotros nos encargamos de la homologación entonces por ahí no habría como ningún problema básicamente eso es como lo que en lo que coincide el study trip No sé si lo dijiste porque salió un momentito con una llamada ¿esa oportunidad de hacer eso es cada semestre? ¿lo hacen en junio en diciembre? No se hace una vez al año se hace una vez por año en este momento una vez por año ¿la próxima vez se podría hacer la oportunidad sería llegar otro año en junio? Sí Correcto que también lo podrían hacer o sea los que lo quieran hacer y no lo puedan hacer este año podría hacerse el año siguiente lo que pasa es que obviamente depende de las negociaciones que se hagan con las universidades pero podrían hacerlos nosotros tratamos de avisar con mucho tiempo si esto se va a dar por ejemplo lo estamos haciendo desde ahorita febrero la información ya la teníamos toda lista en enero entonces eso les da pues como margen de maniobra para los que estén en el tercer semestre O si tienen que tramitar vacaciones o las empresas del 11 al 15 de junio Sí la fecha ya está establecida exactamente lo que hicieron por ejemplo muchos de los estudiantes el año pasado que se fueron era que sacaban dos semanas una la dejaban para el curso y aprovechaban pues otra semana para obviamente recorrer España y otras ciudades en Europa entonces para que lo vayan como pensando la inscripción está abierta hasta el 2 de marzo sin embargo el año pasado también se hizo se abrió la posibilidad que los que no se alcanza en escribir se abre otra forma de pago donde se contempla pues un pago más extenso a medida que se va acumulando así me hago entender por ejemplo la inscripción es de 850 si no alcanzaron esa fecha sino que se van a inscribir se van a inscribir en esta segunda entonces ya no es el 25 sino el 55 así más o menos entonces para que lo vayan pensando los invitamos es una experiencia muy buena como les contó Marcela es un enriquecimiento de conocimientos y nivel cultural bastante bueno entonces lo que lo quieran hacer ya tienen la información para que se inscriban y cualquier duda que tengan me van comentando a mí o Juan Camilo o Álvaro si tienen alguna otra inquietud muchas gracias Nicolás alguna otra inquietud o del proceso las preguntas surgen a medida que vaya avanzando el semestre estamos totalmente seguros de ello entonces les recuerdo cuenten con nosotros de parte de la universidad queremos que efectivamente pongan un alto empeño en sus materias sean muy diligentes en todo lo que es el proceso académico pero entonces la universidad precisamente en contraprestación está muy atenta a sus necesidades sus requerimientos pues para que ustedes hagan un proceso de maestría de alta calidad y que pues sean estén satisfechos con el posgrado que están haciendo entonces pues en nombre de Álvaro de Nicolás y de Mido y de Luzma también pues muchas gracias entonces sí estamos prestos a lo que necesiten y bienvenidos muchas gracias 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 gracias